¡Primero va la arena hasta abajo! ¡Y luego los peces de colores nadando! ¡Ay! ¡También un pulpo! ¡Ese que sea morado! ¡Y junto una estrella de mar rosa! ¿Sí son rosas? ¿De qué color son las estrellas de mar? ¡No sé! ¡Puedo hacer estrellas de mar de todos los colores! ¡El estuche que me regalaron de mi cumpleaños tiene muchos plumones! ¡Son 50! ¡Tengo morado, rosa mexicano, rosa clarito, azul marino, verde, morado! ¡Ay! ¡Ese ya lo había dicho! Las emociones son lo que sentimos frente a lo que pensamos, nos sucede y nos rodea. Dependiendo las situaciones que vivimos, el cerebro manda señales de distinta intensidad a diferentes partes del cuerpo que experimentamos como un sentimiento, un malestar o un dolor. Es muy importante identificar las emociones para poder controlarlas, fluir y aprender de ellas. También para reconocerlas en los otros. Por ejemplo, si vemos o escuchamos a alguien que se ríe a carcajadas, sabemos que está contento y que la emoción que está sintiendo es alegría. Cuando reconocemos una emoción en otras personas o animales, podemos decidir cómo comportarnos. Por ejemplo, si en la calle vemos un perro que gruñe y enseña los dientes, sabemos que es mejor no acercarnos y que lo que puede estar sintiendo el perro es enojo. Y en ese momento, nosotros podemos sentir miedo, una emoción que nos ayuda a ser precavidos. Las emociones deben expresarse y todas y todos debemos ser empáticos con las emociones que vemos en las personas que nos rodean, siempre y cuando no sea una situación de peligro. La alegría es una emoción que nos hace sentir bien, llenos de energía y con muchas ganas de hacer cosas. Gracias a ella tenemos la capacidad de disfrutar y estar contentos. La experimentamos cuando logramos alguna meta, nos dan una buena noticia, conseguimos algo que deseábamos mucho o tenemos una sensación placentera, como cuando comemos un postre muy rico o nuestro platillo favorito. Tener una buena noticia de alguien a quien le tenemos afecto, también nos puede provocar alegría. Todas y todos nos hemos sentido alegres por algo y sabemos que es una emoción difícil de ocultar porque nos hace mover los brazos, hablamos rápidamente y queremos reír, gritar y hasta brincar. No siempre podemos contagiar nuestra alegría a los demás, pero sí podemos comunicarla con una sonrisa, muestras de afecto y una buena actitud. Me encanta verte contento. ¿Dibujamos juntos? ¡Sí! Hay estrellas de mar naranjas y también hay una especie que es azul. Puedes usar el plumón que quieras. ¡Son 50 colores! ¡Ya sé! Tú pintas una estrella azul y yo una naranja, ¿va? Sí, entonces agarro este. ¿Qué azul es? Es azul marino. ¡Ay, como el mar! ¿Te acuerdas de cuando fuimos al mar? ¡Ay, sí! Estuvimos jugando todo el día en la arena. ¡Sí! Y vimos el mar. ¡Sí! Y todos los animales tan padres que están por ahí. ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.